Hey, eso, Camila, 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 Camila El Dilma y el Millar Te extraño cada día, yo te pienso en mi soledad Yo, mi vida, mi corazón te di Yo, te lloro, nena, vuelve a mí Yo te quiero Hola, chicos Hola Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación Dejemos la presentación Esa puta casi se cae en su encima Era un portón ¿Para qué abren el portón si por la puertita nomás entran? Estamos súper felices de estar nuevamente aquí Con ustedes, en este metacán de maravilla Contento por recibir el cariño de ustedes siempre Bienvenido el gran Dilber Aguilar A Cumbias y Risas de Nueva Cubu ¡Cucucumbia! En mi corazón ahora ya no siente nada Lloré, lloré, lloré sin esperanzas Y esa es la razón que ahora ya no tengo lágrimas Ya voy a dar un acuerdo Esa es la razón, razón que ahora ya no tengo lágrimas No critiquen Ella alcanzó a decirme que esta herida que tenía frío Que iba a morir La cogí entre mis manos La llevé casi sin vida Cure duda, sus heridas, el fin de cariño Pedí mi abrigo y ella se duró Espectacular ¡Suscríbete al canal!